¡Suscríbete! Lucina de referencia, y Mauricio, nuestro técnico chileno de monitore. Princesa bacana, sexo, marihuana y mirojo. Ya cuelgo de tu ombligo, no juegues conmigo, tus juegos de salón. Mueve tu primero, que yo aquí te espero, anticipando el tacto de cada labio de tu beso. Princesa bacana, que fin de semana. Princesa dormida, yo bajo a por algo de comer. Regreso y princesa, ya he puesto la mesa, la cama es el martes. Prueba tu primero, que yo aquí prefiero mirarte, sonreír. Vente a ese plato de cerezas, brindemos princesa, por esta brutal pereza. Es lunes de mañana, cualquiera se separa de una princesa bacana. Princesa bacana, qué fin de semana, qué fin de semana, qué fin de semana, qué fin de semana.